Hola amigos y queridas familias de Aprende con Patricia, hoy os voy a enseñar como se limpian unas caballas caballas torninos, como queréis llamarlo, es lo mismo bueno, tiene una pequeña diferencia, pero prácticamente es el mismo pescado bueno, os voy a enseñar como se limpian y como se abren para hacerlas al horno vamos a ello bueno amigos, aquí tenemos una caballa, como podéis ver estamos en la temporada de la caballa, la caballa ahora mismo estamos en el mes de marzo y salen buenísimas, estamos en la temporada ahora mismo y salen con grasitas y lo primero que haremos será quitarle las aletas con unas tijeras este pescado no lleva escama, es liso, no lleva nada de escama la vamos a abrir por aquí detrás, la abriremos por aquí porque esta creo que va a llevar hueva o letón y para que no se destroce, yo prefiero hacerla así, porque la voy a hacer al horno, todo justo cogemos aquí, clavamos aquí en la cabeza y partimos por la mitad con un cuchillo más bien pequeño y vamos a ahorrar de la espina por detrás, vale y ya vamos metiendo el cuchillo poco a poco como podéis ver así así, y la abrimos bien y ahora lo que le haremos, le vamos a quitar lo que es todo le quitamos la galla y la tripa, veis, esta es la tripa y le dejamos el letón, que es esto esto blanco es el letón y así se nos quedarían abiertas nuestras caballas como podéis ver ahora, si queremos quitarle la espina yo prefiero no quitársela pero hay gente que no quiere la espina pues yo se la voy a quitar voy a quitar esta, vale cortaremos a ras de la cabeza aquí sin llegar a cortar del todo nada más que nos interesa cortar lo que es la espina y a ras del cuchillo vamos a ir separando la espina de la carne así, como podéis ver así, así ¿veis? vale así y así y cortamos aquí y ya tenemos nuestra caballa abierta sin espina bueno amigos y queridas familias de Aprende con Patricia bueno, espero que haya servido de ayuda a este vídeo y que salgan riquísimas estas caballas bueno, no olvidéis como siempre os digo dadle a me gusta y no olvidéis tampoco de suscribir a mi canal bueno amigos en la próxima nos vemos adiós gracias gracias